por qué decidió porque decidiste hacer una película de drácula cuando quizá todo mundo puede decir por qué darío como darío agentes de hacer una película de drácula porque tengo mucho mucho tiempo estaba en mí mi cabeza de idea idea de un film es un drácula porque me interesaba mucho la la figura de drácula el hombre que más muere que le gusta el sangre de otro de los otros es una historia muy interesante por esta razón yo lo he hecho de muchos años de una idea de por por hacer este film este film y después después nace nueva tecnología de 3d 3d no Es una nueva tecnología, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Entonces, esto es una nueva manera de interpretar la historia de Drácula, de ver Drácula en la perspectiva. Es una nueva idea y este es mi propósito. Ha habido una reacción, usted fue crítico antes que director, entonces hay una reacción de la crítica. Creo que siempre la gente tiende a querer ver en cine lo que ellos quisieran ver de un autor en su caso. Entonces, creo que han sido muy latidarios, muy fuertes con el proceso, pero asumiendo lo que no saben. ¿Cuál es su postura ante todas estas opiniones que ha generado el filme? Sí, esto. Los críticos. Los críticos. Sí, que no está bueno. Lo han criticado mucho. ¿Ha criticado mucho? Sí. ¿Dónde? Desde Cannes, desde que salió en Cannes, todos los críticos en internet. Pero usted, ¿cómo se toma las críticas siendo crítico? Habiendo sido crítico. Sí, no. Tiene mucha crítica buena o algo. Mucha crítica del jornal, de Francia, de España. Mucho, muy buena. Siempre encontramos esta variedad de críticas. Sí. Francamente, yo disfruté de la película. Sí. Me gusta que no sea tan tomado en serio, tan drástico. Es una película de su estilo. Cierto. Yendo más allá. Es mi estilo. Porque yo no cambio estilo. Es solo más estilo. Un autor, ¿no? Un autor no cambia más estilo. Porque es... No tiene... No hace commercial, ¿no? Commercial. Tú fai hoy, un coche, de mañana, una otra cosa. No. El autor raconta siempre la misma historia. Algo de... Pintores, ¿no? Algo... ¿Cómo se llama? Pintores. De pintores, de artistas. De pintores, sí. El raconta siempre la misma historia, el mismo movimiento. Si no, es un otro estilo, un otro autor, ¿no? Si no, sería cine de maquila, cine hecho en general. Sí. Pero tiene que tener este... Este sello de Darío Argento. Cuando decidió la película también, el doblaje de la voz, porque sigue siendo un elemento básico en su... Que también es uno de los sellos de su cine. Sí. Porque decidió hacerlo así. Sí. Porque esto es mi estilo. Yo... Yo raconto siempre la misma historia, en diferente, en diferente... perspectiva. Pero siempre le conto la historia de... 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 ¿Qué retos tiene el estilo de cine que hace usted? Sí. Para que la acepte otra gente, o ni siquiera le... no le interesa que... que tenga que tener una aceptación general. Cumple para cierto también, cierto público, que está deseoso de ver lo que hace... lo que hace usted en cine. Sí. Ese es para... para usted lo que... ese es el propósito que cumple la película, llegar a este público que está cautivo de querer ver... What's the next thing about Dario Argento? Sí. El público comprende... me comprende... comprende mi... 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 mis sueños, ¿no? Pues que... mucho... de mis filmes... son... sueños... son... 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 de íncubo... ¿no? Son... son de eso... son de eso... eh... me gusta... mi... es... es... racontar... de historias... las historias que... 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 vienen... en... en... en mi... en mi alma... de... mi interior, ¿no? Por... 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 es... que... mis filmes... son... conocidos... en todo el mundo... porque... yo no raconte la... historia de... 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 que... que... viene de la calle, ¿no? ...no... yo raconte... la historia que viene en... mi alma... en... mi interior... en... mi subconscio... como... como... Freud... diceva... eh... por... esta razón... todo el mundo comprende... mi historia... Porque son de esos deseos reprimidos... quizá... que... que tiene el ser humano que guarda... que... que tiene esta... la idea de que lo puede hacer, pero que socialmente no lo haría. Entonces el cine es catártico, es una de las facetas del cine. Sí, una de las partes catárticas, sí. Pero algo es una representación como una fiesta, como una fiesta de sangre, de vitalidad. De todos los filmes que han entregado, alguno en particular que, todos son sus hijos, que es difícil elegir siempre a un hijo, pero alguno en particular que diga hasta este momento, este filme de mi filmografía es el que yo considero el más querido por mí, por alguna razón en especial. Bueno, cada filme tiene una historia particular que está vicino a mi alma. Creo que es un poquito suspiria, un poquito profondo rosso. ¿Conoce? Profondo. ¿Profondo? Sí. Opera, un filme muy importante en mi carrera, porque contaba la historia de una ópera de Macbeth de Verdi, ¿no? Todo el filme es una representación de esta ópera. Algo de fenómeno es importante. Tengo la descoberta de Jennifer Colmery por la primera vez andando en el cine. Tengo 13 años. Bueno, una descoberta magnífica, ¿no? De lo que fue la experiencia de trabajar en 3D, en 3D por primera vez, ¿aporta algo al cine o siempre el cine se va a basar? ¿Es solamente una herramienta más? ¿O el cine es como todos? Lo poderoso tiene que ser la historia. ¿Cómo lo vio, la experiencia? Creo que es una experiencia importante por mí. Es una experiencia veramente importante. Porque tengo esto... Por la primera vez en mi vida, venebo el personaje, ¿no? Que tenía una distancia. Es una sensación veramente magnífica de ver esta distancia, la profundidad, ¿no? La profundidad del personaje. Por esta razón, yo he hecho de Drácula en 3D. Porque era una manera de ver la historia que todo el mundo ha raccontado, pero de ver una otra perspectiva, una otra perspectiva, ¿no? La perspectiva de la profundidad, de la profundidad, ¿no? De la... ¿sabes? ¿Cuál cosa que era más profundo, más... ¿En el alcance que puede...? Sí, que tú vas... El espectador... Viene... ...proyectado en la historia. No simplemente como hace el cine americano, cuando hace el 3D, que todo... ¡ZUM! Viene... ...verso el espectador. Este texto es easy, este es simple, es estúpido. Sí, es sencillo. Veramente, no hay niente, es un estúpido. No, yo en vez yo veo la complecidad de la imagen. ¿Cuál considera...? Forse el crítico que no le ha gustado el filme nunca ha comprendido esto. ¿Cuál considera que es el estado actual de la industria del cine cuando quizá tecnologías como esto todo lo hacen todo más sencillo? ¿Cuál sigue siendo, en su opinión, el estado actual del cine? ¿Cuál es el estado actual del cine? Bueno, es diferente. Es muy diferente de países en otros países. Es realmente diferente. En Europa tiene una grande crisis del cinema. Una grande crisis del cinema. Pero en España y en Francia tienen algo bueno. Bueno, en América no hay grandes filmes de oro muy importantes. Siempre la misma historia de tres, cuatro, cinco chicos que van a la campaña con el coche y después una casa la casa viene la criatura. Siempre la misma historia. Siempre, siempre historia. ¿Qué monstruos o qué historias le gustaría todavía desarrollar? ¿Qué dramas del ser humano le gustaría todavía plasmar en cine? ¿Algún periodo? Me gustaría contar siempre la historia que yo raconto. Yo raconto la historia que viene de mi profundo, de mi alma. ¿Qué sería ese sello? Si me pudiera decir una palabra el sello que sería para usted su cine. Sí, es el inconscio que yo raconto. Yo raconto el inconscio, no el conocido. Pues gracias. Gracias.